Me retiro, no sé, unos 5 minutos y todo se va a la mierda. Por favor. Si hay millones de personas a las que les gustan los superhéroes, alguien podría intentarlo. ¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics. ¿Acaso no los viste venir? Esto... Esto, gente... No sé ni cómo empezar a expresar lo que siento. Que uno de mis guionistas favoritos de la historia del cómic, Brian K. Backman, sea tanto productor pero sobre todo guionista de la adaptación de uno de mis mangas y animes favoritos. Para el live action de Legendary, que es mi productora favorita de hacer estas fricadas. O sea, las que hacen las películas de Godzilla, ¿vale? O sea, Gundam. Escrito por... Bagman. O sea... Este tipo es conocido, por si me entendéis, ¿vale? Sobre todo por sus ingeniosos diálogos. Y... Joder. En Ex Machina, sobre todo, que uno de los cómics que hizo, hace de un presidente que coge la tecnología y la lía parda para hacer especies de mezcla entre Iron Man y Punisher. Eso es la sinopsis muy, muy simplificada. Pero hay unas ramificaciones políticas tan sumamente complicadas que son la hostia. Igual que en Gundam. Gundam, mucha gente cuando se acerca, pues lo único que ve de lejos es... Ah, digo, lo que es el formato. El tema de los robots gigantes, ¿vale? El tema de los mechas. Pero es que esos mechas no es como en otra de mis mangas favoritos, que es Mazinger, ¿vale? Que es el típico chico que tiene un robot gigante, que lo pilota y cada episodio le vienen uno o dos bestias mecánicas para vencerlo. Sí. Pero en Gundam es distinto porque Gundam son militares, son ejércitos. El Gundam normalmente es un prototipo experimental, como que es mucho más avanzado y que lo quieren robar. Y básicamente la trama va de eso. Pero la realidad es mucho más profunda. Que son conflictos militares basados en divergencias socioculturales. Entonces, básicamente, si ya dijeron que lo iban a basar en la primera era, bueno, la primera era, es que en Gundam hay como varios arcos argumentales, ¿vale? Pues el primer arco, por así decirlo, es el del año estelar 079, que básicamente vemos a Muro Rey, que es ese pilotillo, que es el prota, con el primer Gundam, por así decirlo. Pero realmente el conflicto va de que las colonias, bueno, en el futuro, los seres humanos se han desperdigado por el sistema solar, ¿vale? Y siglos después, los... Es que esto es lo de siempre, el tema de las fronteras, ¿no? El tema de sentirte es diferente. Pues la gente que vive en las colonias espaciales, hay muchas colonias, cada una con nombre, con unos partidos políticos, con unos gobiernos, que la mayoría tratan comercialmente con la Tierra, en la Federación de la Tierra. Entonces, la Federación de la Tierra es como el gobernante de todo. Los controlan tanto a nivel político como a nivel comercial. Y hay algunas colonias que son neutrales, comercian, pero son neutrales, y otras que directamente están en contra porque piensan que la Tierra se aprovecha de ellos, son racistas, porque la gente que vive en el espacio, los heteráqueos, etcétera, ¿no? Y la principal, la que a mí me gusta, la que va a contar esta historia, es la de Zion. Es una facción que es una mezcla entre, visualmente, los uniformes como entre uniformes de los rusos y los alemanes de la Primera Guerra Mundial, al grito de Sieg Zion, viva Zion, ¿no? Y tener a un tipo que sabe controlar tan bien, tan bien las tramas políticas, a mí, así sobre el papel, a mí me ilusiona la hostia. Me estoy, estoy muy feliz, estoy feliz, hypeado. Veo que, madre mía, que están haciendo las cosas muy bien, que el proyecto pinta maravillosamente, y después de ver al Gundam creado para Raider Party 1, es que este proyecto, de verdad, tengo un hype por las nubes que no os podéis hacer una idea. Pero sobre todo estoy feliz y tranquilo. que es lo que siempre decimos, que luego al final la peli puede ser una mierda, no lo, pues no lo sabemos, ya habrá que verla. Pero así sobre el papel pinta maravillosamente bien, y estoy guau, estoy en una nube. Estoy en una nube, me encantaría saber lo que pensáis vosotros. Estoy feliz, feliz, a unos niveles que no os podéis hacer una idea, de verdad. Muy, muy contento, muy, muy contento. Bueno, ¿y tú? Bueno... Ah, qué aburrido.